¡Oh! ¡Genial! ¡Final San Freddy! ¡Sí! ¡Genial! ¿Y qué onda amigos de YouTube? Aquí estamos grabando la reviem de un mod. Este mod es de Skinpacks. ¿Qué es Skinpacks? Nos agregan demasiadas de YouTubers, Phineas and Freddy, Star Wars y diferentes. Pero primero hay que instalar este mod. ¿Cómo lo instalamos? Es un complemento .apk así que lo instalas como una aplicación normal y te vas a administrar complementos de tu Block Launcher. Por aquí aparecerá, se llama se llama Mori Skinpacks versión 1 y lo van a instalar y ya que está instalado vamos a salirnos de aquí. Esta de acá la tienen que tener activa, así como lo ven acá. Esta de abajo pues no sé si tienen un mod pues lo que quieran. Vamos a checar por aquí, dejen que cargue. Y ahora les voy a mostrar los skins. Van a estar aquí abajito en la carpeta de skins y les aparece Phineas and Freddy. Vamos a checar primero, estos pues son los normales, los Phineas and Freddy. Bueno, nos agrega de aquí como vemos Phineas and Freddy, The Mojang, Star Wars y bueno vamos a checar los de Phineas and Freddy. Trae a Balloon Boy, Foxy, Fazbear el osito, el conejo y Toy Chica como vemos aquí. Es un mod muy chido porque a parecer son como 3D. Estos, el que me gustó más fue el de Toy Bonnie porque se ve muy chido. El de Mojang, viene Dan Gregg, Diner Bon, Erobrine que es el más chido, Jeff Mojang, este de aquí abajo y Notch. Todos, todos estos están súper chidos. Y vamos a salirnos de acá, vamos a checar estos de acá de Star Wars y trae, o sea todos, trae hasta el hombre del casquito blanco que está hasta ahí abajo. Está súper bien, tiene a la princesa, a Rebel Piloto, a Soto, o sea trae todos estos y están muy chidos. Vamos a checar, también trae el de superhéroes, el de los Youtubers, ahorita se los voy a mostrar. Primero superhéroes, trae a Capitán América, las Tortugas Ninja que son las que, trae a Iron Man, a Spiderman, a Superman, Wolverine y trae además superhéroes que son estos. En una versión próxima tal vez agreguen más, pero estos son hasta ahorita los de videojuegos, Luigi, Yoshi, Mario, no sé, la princesa yo casi no juego eso, no los conozco muy bien. Ahora sí les voy a mostrar los Youtubers 2 en esta, Mine, Aerobrine, Frozen Miner, este creo que está en inglés, el Circa El de Oli Emeraldo, algo así. Trae a MonsterDroid y MonsterDroid juntos, no sé por qué estos vienen así, pero no sé, bueno, quién sabe. Trae la skin de MonsterDroid 1 y MonsterDroid 2, ¿no? Y este que se llama Poker Games, no sé, y así lo seleccionamos. Cuando se aparezca aquí que el muñeco ya no gira, significa que los acabamos de seleccionar. Todos están muy chidos, ¿eh? Como los veo. El que me gustó más fue el de FNAF que está superguide, o sea, está muy chido. Vamos a escoger alguno, vamos a checar este. Creo que ya lo escogimos, no sé. O vamos a escoger a Toy Bunny o a Toy Chica. O sea, todos están súper genial, tienen hasta 3D. Vamos a escoger a Fallon Boy. Y el mod no mueve nada por aquí, no, nada más agrega esas cosas que son los de las skins. Vamos a checar otra cosa. Creo que sí funcionan con mucha calidad, o sea, vean todo esto. En una versión próxima, como ya les había dicho, van a agregar más. Pero trae a Luigi, Mario, a Link. O sea, vienen a demasiados de superjuegos. Vienen hasta aquí, o sea, aquí seleccionamos el nuestro, ¿no? Pero ahorita vamos a seleccionar uno para probarlo. Vamos a ahorita meternos a un server para ver si nos ven y funciona todo eso. Vamos a escoger a Toy Chica, ¿no? A este cuate sí. Y nos vamos a meter a un server de Instant Network. Localizando server. Y vamos a probarlo para que vean que esto no es... Esto no es mentira y funciona correctamente. Recuerda que necesitas una... El Block Launcher que te voy a dejar aquí en la descripción. A fuerzas el Block Launcher Pro. Y la APK que te voy a dejar que ya sabes instalar como complemento, ¿no? Y bueno, y pues tu amigo Yurigamers072 se va. Adiós, amigos. Bye. Ya saben cómo instalarlo. Adiós. Bye. Que ridículo, mi que nada. Bye.